que este fin de semana se dio a conocer que llegaron al estado de Morelos un contingente de 500 elementos del ejército mexicano y de la guardia nacional para garantizar la paz en la entidad en las instalaciones del tercer regimiento blindado de reconocimiento de la vigésima cuarta zona militar el jefe del ejecutivo estatal pues recibió y platicó dio, bueno más que platicar, dio el agradecimiento de este envío esta fuerza se suma a la estrategia implementada en el estado de Morelos para combatir a la delincuencia se dijo que va a operar principalmente en los municipios de Cuernavaca Jutepec, Cuautla y Yautepec